Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bosa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma diáfana, transparente y sencilla. También estaremos tumbando algunos mitos que en materia de economía se utiliza para engañar a los pueblos. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bosa, arroba JCBG Valiente y arroba Bosa con Valdés. Antes de hablar del tema de hoy, quiero enviar unas felicitaciones a nuestra querida camarada, hija de nuestro hermano Tony Bosa, Valentina Bosa, que estuvo cumpliendo años ayer. Por eso Tony no está con nosotros, estaba compartiendo en familia el cumpleaños de Valentina. Bueno, hoy vamos a hablar de las causas de la inflación. La semana pasada, junto con nuestra compañera, nuestra querida amiga Pascualina Curcio Curso, estuvimos hablando de los tipos de inflación. Hablamos de la inflación de demanda, hablamos de la inflación de costos. Hoy vamos a hablar de las causas de la inflación. ¿Qué es lo que genera la inflación? Eso es importantísimo, porque vamos a ver que hay muchos juegos en esto y hay algunos mitos en esto de lo que genera la inflación, siempre genera la inflación. Vamos a ver rápidamente lo que se escucha. Ahí tenemos el primer portal, ese es de página 12, las diferentes partituras para la melodía de la inflación. Ese artículo tiene que ver fundamentalmente con lo que se ha esgrimido en Argentina, que son como las posibles causas de la inflación argentina. Hablan, por supuesto, y eso el autor de ese artículo, digamos, que lo critica de alguna manera, hablan de que la emisión de dinero inorgánico, la emisión de dinero inorgánico. Es definitivamente, eso es como una suerte de mantra de estribillo que se repite sin ningún tipo de reflexión. Sin embargo, el plantea allí que en el caso de la economía argentina las causas son múltiples y la que menos afecta es la supuesta emisión de dinero, la supuesta, digamos, incremento de la liquidez en ese país suramericano. Seguimos en el segundo portal. Vamos en el segundo portal. Causas de la inflación. Fíjense. La teoría cuantitativa, no. Vamos a ver rápidamente. Ajá. Ahí se, en el primer párrafo, nos dice cuál es la definición de la inflación, que es un aumento generalizado de precios de bienes y servicios durante un periodo determinado de tiempo. Un aumento generalizado de precios de bienes y servicios durante un periodo determinado. Súbelo un momento, para que veamos rápidamente la causa. Súbelo más. Ahí es donde dice causa de la inflación. Déjalo allí. Dice, la inflación por demanda aparece cuando el aumento de la demanda general y la oferta del sector productivo no es capaz de hacer frente a esa demanda. Fíjense, en esa primera, esa inflación por demanda, que más que la causa es el efecto, es el tipo de inflación, se viene dando cuando la demanda, cuando la demanda supera a la oferta. La famosa ley de oferta y demanda, pues si la demanda supera la oferta, eso hace que los precios se eleven. Veamos rápido, seguimos viendo acá. La inflación por costes. La inflación por costes tiene otras características. No es una inflación, evidentemente, por demanda. Algunos llaman a la inflación por costes como inflación por oferta. Y viene dada porque aumentan los costos de producción, ya sea por incremento de las energías, cuando las energías evidentemente afectan todos los costos de producción de las empresas. Ya sea, como en el caso nuestro, por el ataque al tipo de cambio, porque nuestra moneda y nuestra economía tiene definitivamente un componente importado enorme. Nuestra inflación es importada, definitivamente es importada, porque es un país donde se importan muchas cosas y el tipo de cambio varía de precio en alza con mucha frecuencia, afecta al sistema de precio nacional. Eso, en el caso nuestro, es una inflación de costes que lo hablamos también en el martes pasado con la profesora Pascualina Curso. Seguimos viendo aquí, dice, la inflación autoconstruida. Fíjense que esto que llaman allí inflación autoconstruida es en realidad un efecto de la inflación. Es decir, en periodos hiperinflacionarios de alta inflación y de prolongados en el tiempo, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con los comerciantes? Nosotros los llamamos aquí en Venezuela como costos de reposición, en economía se llama expectativas adaptativas. ¿Qué ocurre? El comerciante que ve que hay un periodo que les está afectando, la inflación les está afectando sus costos, y tiene mucha relación con la inflación de costos, ellos tratan de cubrir su, digamos, su eventual ganancia y garantizar que puedan seguir prestando el servicio o produciendo los bienes que ofertan. Entonces, intentan adivinar cuánto va a ser la inflación cuando le toque reponer inventario. Desde esa perspectiva, y digo, lo intentan adivinar tomando como referencia lo que ha venido ocurriendo en el pasado, la inflación que ha venido ocurriendo. Entonces ellos, por ejemplo, ellos consideran que la inflación ha venido subiendo un 30%, cuando ellos le suben un 30% a los productos en el presente, para que cuando le toque reponer inventario, tener cómo reponerlo. Eso es lo que allí denominan inflación autocumplida. ¿Pero qué pasa con eso? Que eso es lo que en términos generales es un factor de inercia inflacionaria. Como les dijimos, eso ocurre en periodos de inflación. Y esa conducta de protección, de alguna manera, que intenta hacer el comerciante o el productor, o sea, el oferente de bienes y servicios, lo que hace es una inercia en la inflación, o sea, aumenta, digamos, convierte la inflación en una espiral. O sea, se mantiene el tema inflacionario porque con esta conducta, evidentemente, impulsa la inflación. Tenemos entonces, y la última que ahí plantea, que como les digo, casi todas las doctrinas coinciden en esta, es la inflación por el aumento de la base monetaria. Esta tiene relación indiscutible con la primera que hablábamos, que dice inflación de demanda. Aumento por el aumento de la base monetaria. Es decir, el aumento de la liquidez. Cuando hay aumento de liquidez, en teoría, hay aumento de demanda. Y al haber aumento de demanda, y la demanda, acuérdate de lo que hablamos inicialmente, y la demanda supera a la oferta, en teoría también aumentan los precios. Sin embargo, eso no siempre ha sido cierto. Eso, por el contrario, eso normalmente no ha sido la causa de la inflación. Es más, en este programa, en otras oportunidades, hemos demostrado que el país... Para el crecimiento de la economía es necesaria la inyección de liquidez. Usted no puede producir más sin inyectar más liquidez. Usted no puede producir más si no tiene una demanda agregada que pueda cubrir, o que pueda, de alguna manera, saldar, pues, o comprar, para ser en términos más claros, comprar los bienes que se producen de manera agregada, pues. Entonces, para que haya más, para que la economía crezca, y haya más estímulo para la producción, tiene que haber un incremento de la demanda, y para que haya un incremento de la demanda, tiene que haber más liquidez. De manera que la liquidez, como causa fundamental de la inflación, es la que menos se ve en la actualidad, es la que menos se ve en los fenómenos inflacionarios de los distintos países. Es la causa menos frecuente. Normalmente, la causa viene dada por el tema de los costos. Tenemos un video que vamos a comentar con ustedes luego de transmitirlo, luego de pasarlo, que tiene que ver, evidentemente, con este tema. Póngale mucha atención, porque es muy interesante. Y está en la onda de lo que hemos venido nosotros tratando acá en el programa, que es la teoría monetaria moderna. Como les hemos dicho, es una nueva corriente del pensamiento económico que derriba muchos mitos. Y que es muy interesante que nosotros la entendamos y la comprendamos. Vamos rápidamente a ver el micro y regresamos. Puesto que en nuestras economías modernas todos los productos se venden a un determinado precio, es muy importante estudiar y vigilar la evolución de esos precios para que no nos encontremos con situaciones indeseables. Como la que, por ejemplo, podríamos vivir si creciesen de forma muy rápida y generalizada, que es lo que se conoce como inflación. Sobre su origen, sus causas, su naturaleza y sus consecuencias, hay desgraciadamente muchos errores y muchas falsas creencias que siempre enturbian el debate económico. Uno no puede entender bien la realidad económica si sigue utilizando teorías que no tienen el mínimo rigor científico, que no soportan ninguna prueba empírica y que suelen estar contaminadas por intereses económicos y políticos. En este y en el próximo vídeo abordaremos con cierta profundidad este importante asunto. Antes de empezar, haré tres puntualizaciones iniciales muy importantes para que todo esto quede lo más claro posible. La primera es que es muy importante definir con precisión qué es la inflación. Esta consiste en un incremento generalizado y sostenido de los precios. Es decir, los precios tienen que aumentar en todos o casi todos los productos y tienen que hacerlo de forma prolongada en el tiempo. No basta con que sea un incremento puntual. Por ejemplo, si el gobierno aumenta el IVA un año y eso produce un incremento de los precios dicho año, pero no lo siguiente, eso no es inflación. Otro ejemplo. Si aumentan mucho los precios de las viviendas, pero no en el resto de los productos, eso tampoco es inflación. Último ejemplo. Si en las vacaciones de verano aumentan mucho los precios de la hostelería y de otros productos asociados, pero ese efecto se desvanece al terminar las vacaciones, entonces tampoco es inflación. La segunda puntualización es que es importante distinguir la inflación de la hiperinflación. La inflación es cualquier incremento generalizado y sostenido de los precios que no conlleve un incremento descontrolado de los mismos, un límite que se suele fijar en el 1000% al año. En cambio, se llama hiperinflación a un incremento de los precios descontrolado que suele superar el 1000% anual. La distinción es importante porque casi nadie la suele hacer. A pesar de que no se trata del mismo fenómeno, ni responden a las mismas causas, ni tampoco tienen las mismas consecuencias. Es frecuente ver análisis que no realizan esa distinción, como si fuese lo mismo un aumento moderado y controlado de los precios del 5% que un incremento vertiginoso y descontrolado de los mismos al nivel del 5000%. Como si simplemente por el hecho de tener algo de inflación ya se pasara automáticamente a tener hiperinflación. A esto se refería Stifle & Marklin cuando señaló que la mejor historia que pueden ofrecer los economistas convencionales es que la inflación es como el embarazo, no existe tal cosa como un poquito. Para esos economistas tener algo de inflación ya es preocupante porque podría acabar en hiperinflación, cuando la realidad es que eso nunca ocurre así, como ya iremos viendo. Y la tercera puntualización es que es importante tener en cuenta que los precios de los productos que se venden son establecidos por los vendedores. Esto es muy obvio pero necesario recordarlo porque parece que se los olvida mucho. Por ejemplo, hay gente que cree que solo por el hecho de crear dinero los precios suben automáticamente, pasando el dinero a valer menos. Pero basta solo señalar algo tan evidente como que si ese dinero creado no se utilizase para comprar productos sino que se guardase en una caja fuerte o si se utilizase para devolver una deuda, por ejemplo, entonces los vendedores no se enterarían de que hay más dinero y obviamente no subirían los precios. Así que dejémoslo bien claro, los precios no suben por arte de magia ni por las fuerzas de la naturaleza. Los precios de los productos solo suben si así lo deciden sus vendedores, que son los únicos que pueden establecer el precio. Estos basan sus decisiones en muchos factores, pero en cualquier caso sigue siendo su decisión. Por lo tanto, para cualquier análisis riguroso de la inflación tendremos que observar de forma cercana el comportamiento de los vendedores. Fijaros eso en la cantidad de dinero, como hacen algunos, y especialmente sin atender lo que hacen los vendedores, es una patada al rigor y un insulto al método científico. Una vez realizadas estas puntualizaciones y sabiendo que los precios son fijados por los vendedores, cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué lleva a los vendedores a aumentar los precios? Para dar una respuesta a esa pregunta, primero hay que entender que el precio de un producto es la suma de, uno, el coste de producción, lo que ha costado producirlo, y dos, el margen de beneficio, lo que gana el vendedor con la venta. Por ejemplo, si el coste son 7 euros y los beneficios 3, entonces el precio será de 10 euros. Un incremento del precio, por ejemplo, a 12 euros, puede conllevar a un aumento del coste de producción en 2 euros, b un incremento del margen de beneficio en 2 euros, o c un incremento de ambos elementos, por ejemplo, en un euro cada uno. El caso A revela una reacción del vendedor a un aumento en el coste de producción para no perder margen de beneficio. Algún shock o fenómeno provoca que el coste aumente. Por ejemplo, un incremento en el precio de la energía, un incremento salarial exigido por los trabajadores, un mayor precio de alquiler, un mayor coste de financiación, etcétera, etcétera. Y para seguir ganando lo mismo que antes o más, el vendedor aumenta el precio. Como se puede ver, aquí no hay creación de dinero por ningún lado, y sin embargo, hay incremento de los precios. Un ejemplo, los sindicatos podrían exigir un incremento salarial del 10%, y los empresarios podrían aceptarlo y al mismo tiempo subir los precios en un 10% para seguir ganando lo mismo que antes. O incluso podrían incrementarlo más y así ganar más. Como han imaginado Thomas Denburg y Duncan McDougall en este párrafo explicativo del presidente de una empresa a sus amigos, ahora elevaremos los precios en un 15%, gracias a que el tímido presidente del sindicato ha acabado por tener el valor de pedirnos un aumento de salario del 10%. Ojalá lo hubiera hecho antes, pues me tortura la mera idea de pensar en los buenos beneficios que ya hemos perdido. Desgraciadamente, el subir los precios sin poder echarle a nadie la culpa perjudica nuestras relaciones públicas. Así es. De este video hay dos cosas que queremos resaltar. Uno, los precios no suben por obrir hacia el Espíritu Santo. Alguien los sube y como podemos ver, obviamente quienes los suben son los oferentes, ya sean comerciantes o empresarios. ¿Y por qué los suben? Hay dos causas. La primera, costos de producción, inflación de costos, les suben los costos. La segunda, especulación. Cuando te dicen, no, que en el incremento de la demanda, el incremento de la liquidez, eso lo que genera al final es especulación. En el siguiente segmento vamos a explicar el por qué decimos que definitivamente la segunda causa, que no sea costo de producción, es especulación. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. seguimos aquí en su programa Bosa con Valdez. Hoy estamos hablando de las causas de la inflación, no de los tipos de inflación que lo hablamos la semana pasada. Decíamos en el segmento anterior que hay fundamentalmente dos causas. Causas que tienen que ver con los costos de producción de las empresas, que eso hace que de alguna manera las empresas incrementen el precio de los productos que realizan, que elaboran. Y la otra es una causa especulativa. Y decíamos en el segmento anterior también, que cuando hablamos de como causa la mayor liquidez o la demanda, evidentemente, y vamos a demostrarlo, la causa final es la especulación. ¿Por qué es la especulación? Veamos entonces qué ocurre cuando hay mayor liquidez. Cuando hay mayor liquidez, hay mayor demanda. Y cuando hay mayor demanda y esa demanda supera la oferta, se crea una escasez. Evidentemente, si hay más demanda que viene que se producen, o que viene que se ofertan, se produce una escasez. ¿Qué pasa ante la escasez? Porque ¿qué pasa en esa relación de oferta y manda cuando la demanda supera la oferta? El vendedor, el oferente, está vendiendo todo lo que él produce. En consecuencia, el margen de ganancia que él aspiró se está materializando. O sea, su sueño se está materializando. ¿Pero por qué sube el precio? Bueno, porque ante la escasez, usted está dispuesto a pagar más, por satisfacer su necesidad, porque el bien es escaso. ¿Ok? ¿Y qué hace el oferente? Se aprovecha. De su necesidad, y del temor que le genera no poder satisfacer la necesidad, y sube el precio. Eso es especulativo. Tenemos un video allí, vamos a verlo rápidamente, y lo comentamos al regreso. Otro ejemplo en el que un coste de producción diferente es trasladado a los precios. En los años 70 del siglo pasado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, incrementó los precios del petróleo, y como éste se utilizaba como materia prima en casi todos los medios productivos, los vendedores vieron incrementar su coste de producción, y para no perder beneficio, incrementaron el precio de sus productos, expoleando la inflación y complicando mucho las cosas a los consumidores de derivado de petróleo. A pesar de ese evidente fenómeno, muchos analistas dijeron y siguen diciendo que la inflación fue causada por creación de dinero o por un mayor gasto de los estados. Y es que la teoría económica convencional no se fija mucho en este tipo de causa de la inflación. Prefiere centrarse más en el incremento de la cantidad de dinero o en el aumento de los salarios, recomendando habitualmente que se mantengan moderados para no provocar inflación. Es una cuestión de ideología, obviamente. Bueno, fíjense. El ejemplo que él expuso allí, que fue, eso vino dado por la famosa guerra del Yom Kippur en los años 70, 1973 específicamente, cuando los países árabes decidieron no venderle petróleo a los aliados de Israel, y eso produjo que los precios del petróleo subieran, pasaran de 3 dólares, si mi memoria no falla, a unos 35 dólares, un incremento sustancial. Eso afectó las economías del mundo, evidentemente, porque al hacerse costosa la energía, y en muchos de esos países ya había una recesión, y fue quizás la primera expresión de lo que hoy se conoce como estanflación. Se produjo por efectos del incremento de la energía, se produjo la subida de los precios, sin embargo, había países donde había una recesión. Entonces, había estancamiento con inflación, y eso fue la estanflación, que es similar a lo que hoy vivimos en Venezuela. Tenemos otro video ahí, vamos a verlo rápidamente. Como ya vimos en el capítulo 13, la despreciación de la moneda tiende a encarecer los productos importados, porque necesitan más monedas de las tuyas para comprar el mismo número de monedas extranjeras, y esta es otra vía de generación de inflación. Los empresarios que compran materiales o productos fuera, como les sale más caro, elevan el precio de sus productos para no perder margen de beneficio. Por eso, cuanto más productos necesite comprar en el extranjero una economía, más probabilidad hay de que sufra inflación importada en algún grado. Pero, de nuevo, esto no tiene que ver directamente con la creación de dinero, sino con las características productivas de la economía en particular. Sin nueva creación de dinero, los problemas serían los mismos. Así es. Como pueden ver en ese ejemplo, que el de allí también se parece mucho a lo que está ocurriendo en Venezuela. Estamos hablando de una economía básicamente importadora, que para satisfacer las necesidades internas necesita importar bienes, y para importar bienes necesita una divisa, y esa divisa cada vez es más cara, evidentemente, eso afecta el sistema de precios. Y en el caso nuestro, esa divisa cada vez es más cara porque hay un ataque político a ese tipo de cambio. Porque aquí estaríamos hablando de la depreciación del Bolívar, y no de la devaluación del Bolívar, que son dos términos totalmente distintos. La devaluación supone una acción del Estado, que devalúa su moneda, es una acción deliberada del Estado. Pero la depreciación es la pérdida, en este caso, de valor del signo monetario nuestro en el mercado. Y el mercado, el mercado venezolano, y ese tipo de cambio entre Bolívar y la divisa, está evidentemente intervenido por estas páginas que captaron la... Y era muy fácil que captaran la confianza de la gente, porque el que ve esa página y tiene alguna divisa, busca maximizar su ganancia. Y bueno, una página que constantemente está subiendo el valor de la divisa, obviamente le conviene a quien tenga la divisa. Como lo dijo Abel, eso no tiene nada que ver con la emisión de dinero. Nada que ver. Veamos el próximo video. El caso B revela una reacción del vendedor a una situación de la que pueda aprovecharse para ganar más dinero. Por ejemplo, si la empresa tiene poder de mercado, es decir, si elevando un poco los precios no pierde cliente, entonces simplemente haciéndolo puede ganar más dinero, porque seguirá teniendo el mismo coste de producción, pero ahora ingresará más. Este tipo de causa de incremento de los precios, casualmente no suele ser abordada por la teoría económica convencional, a pesar de que el considerado padre de la economía, Adam Smith, no se advirtió de ella hace mucho tiempo. En realidad los beneficios elevados tienden a aumentar el precio de las cosas mucho más que los salarios elevados. Nuestros comerciantes e industriales se quejan mucho de los efectos perjudiciales de los altos salarios, porque suben los precios y por ello restringen la venta de sus bienes en el país y en el exterior. Nada dicen de los efectos dañinos de los beneficios elevados. Guardan silencio sobre las consecuencias perniciosas de sus propias ganancias. Solo protestan ante las consecuencias de las ganancias de otros. Fíjate, de este video podemos sacar dos conclusiones. Uno, los monopolios. Lo que hacen en los monopolios no necesitan nada más que la voluntad del dueño de la empresa, del oferente, para subir los precios. Porque la gente no tiene opción. Y ese subir los precios supone subir las ganancias. Sin embargo, también ahí hay otro elemento que debemos resaltar, que el propio Adam Smith lo resaltaba, y era que la aspiración de ganancias, y no solo la aspiración, sino la ejecución en incrementar los precios para incrementar las ganancias de los oferentes, de los bienes y servicios, hace más daño que cuando hay un aumento general de salario, por ejemplo. Normalmente, cuando ellos suben sus ganancias, esas son proporciones mucho mayores que la que ocurre cuando hay un aumento de salario. Y es obvio, porque cuando hay un aumento de salario, el trabajador solo representa una porción de la estructura general de costo. Y cuando ellos aumentan los salarios, perdón, cuando ellos aumentan los precios, aumentan los precios arbitrariamente, y eso representaría una porción del 100% de la estructura general de costo. Por eso, la ambición del oferente siempre está por encima de lo que pudiese recibir un poco más el trabajador. Veamos el otro video que tenemos por ahí, guardado. En cualquier caso, es importante tener presente que no siempre que haya más dinero en los bolsillos de la gente y esta gaste más, los vendedores reaccionen aumentando los precios. Y esto es fundamental para la teoría monetaria moderna. Si el vendedor no logra vender todo lo que puede producir, deja algunas máquinas inutilizadas y reduce horas de trabajo a sus empleados, lo que tiene un costo importante. Si de pronto comienza a tener más clientes porque estos tienen más dinero, entonces lo más rentable para el vendedor será activar las máquinas y ampliar las horas de trabajo a sus empleados porque logrará vender más sin apenas incremento en el coste, obteniendo así más beneficio. En cambio, si incrementara los precios en esa situación, es probable que algunos clientes se marcharan a otro negocio competidor. Así que eso solo lo haría cuando ya tuviese todo su negocio a pleno rendimiento. Es lo que vimos en el capítulo anterior. Mientras las empresas no estén a máxima producción, un nuevo gasto logrará incrementar las ventas sin provocar inflación. Esta solo aparecerá cuando los vendedores no puedan producir más. Así que mientras no se haya alcanzado la máxima producción, más dinero y más gastos, lejos de provocar inflación, lo que haría sería incrementar la producción, el empleo y la riqueza de un país. Tan sencillo como eso. En un país donde la capacidad productiva está trabajando a un 20%, es decir, tienes todavía una capacidad productiva del 80%, el incrementar la demanda a través de la liquidez, es decir, subir los sueldos, por ejemplo, subir los sueldos supondría una mayor demanda. ¿Eso supondría también un incremento en la inflación? No, porque todavía tienes una capacidad ociosa muy grande. Y como lo dice bien el economista Eduardo Garzón en ese ejemplo, no afecta los costos, porque sencillamente estás poniendo a trabajar las máquinas que tenías allí paradas. Porque se incrementó la demanda. El impacto en alza sería si llegaste al 100% de tu capacidad productiva y aún así la demanda sigue presionando, que obviamente no sería el caso o no es el caso de nuestro país. Lamentablemente llegamos al final del programa de hoy. Para ustedes, muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares. Y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal que no amarga tu vida venezolana de televisión. Hasta luego.